Este es el gerente propietario de Alhuir. Don Luis, a ver si nos dice dónde está ubicado Alhuir. Calle principal La Macholoa, desde Vida al Salitre. Al Salitre, frente al cementerio. Perfecto. ¿Y qué productos elaboran ustedes? ¿Qué fabrican acá en Alhuir? Puertas de doblación, puertas de cocina, vitrinas, gabinetes eléctricos, todos los relacionados a los mismos vidrios. Aquí son los... Roperos. Roperos. Ahora han hecho invenciones. Bueno, me decía usted que ya trabajó de que solo lo hacían los de albanistería. Hablaba de nosotros. Lo hacen ustedes. ¿Y cómo hacen ese trabajo? Ya los... Sí, ya tengo los diseños y todo ahí para que los puedan ver. Hago púlpitos también. ¿Púlpitos para...? Púlpitos para irle a la iglesia y la tequen. Muy bien, ¿verdad? Trabajos que no se imaginaba que la gente los hacían en metal, en vidrio. Sí, ahora lo hacemos todos nosotros. Si alguien quiere algún pedido, ¿A qué número lo pueden contactar a usted? Al 98, al 94, al 99, al 44. Estamos para sentirnos. Así es. Y tenemos personas altamente calificadas. ¿Cuántas personas trabajan con usted? Son cinco. Son cinco personas. Hombres y mujeres es un solo hombre. No, solo hombre. Solo hombre, sí. Ok, perfecto. Entonces, qué bueno saberlo y decirle a la gente que aquí en Machueroa Santa Bárbara van a encontrar trabajos de alta calidad, atendido profesionalmente por don Luis Rodríguez, quien es usted gerente. ¿Hace cuánto tiempo de estar acá? Tengo 20 años. ¿20 años, verdad? Trabajar en los texas de aluminio y vidrio, tengo 32 años. 32 años. Eso da la pauta de que hay una confianza por parte de la gente y les invitamos a aluir, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, don Luis, por atendernos en su negocio. Excelente. Bienvenido. Gracias. Siempre les invitamos a comprar a nuestros empresarios, a nuestros afiliados a la institución Centro de Desarrollo Empresarial Santa Bárbara. Por aquí seguimos con don Luis, viviendo algunos de los trabajos que él hace. Esta puerta, don Luis? Esta puerta es para la interferencia, o sea, que le puede quedar agua y no se pudre. Fabricadas aquí en aluir. Afirmativo, así es. Así es. Así que, bueno, qué bueno. Ahí está una puerta muy bonita, los trabajos. Para preparar al baño. Verdad, puertas de baño. O sea, que cualquier trabajo que tenga que ver con eso, ustedes lo fabrican. Don Luis, queríamos saber si ha recibido apoyo por parte del Centro de Desarrollo Empresarial Santa Bárbara como institución. Sí, sí, gracias, le doy. Gracias a ellos porque me han apoyado. Ah, tú, ok. Soy un pequeño empresario, pero ellos me dan el respaldo que yo necesito. Está bien. Y para mí ha sido de gran, gran ayuda. Qué bueno. Bueno, gracias, don Luis, ¿verdad? Y vamos a seguir, pues, acá, diciéndole a la gente que compren sus productos en Macholoa Santa Bárbara. Así que cuando quieran un buen producto, a las órdenes. Así es, estamos para el video. Sí, gracias, don Luis. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!